Estas son las botanas picosas. William Levy se lleva el mayor susto de su vida. ¡No! Se ha dado a conocer que el joven Christopher, el hijo que el actor tuvo con su pareja Elizabeth Gutiérrez, sufrió un accidente la tarde del domingo cuando el carro de golf en el que se desplazaba se volcó. Según cuentan, Christopher fue transportado en helicóptero al hospital, en donde fue sometido a una cirugía de la que se recupera satisfactoriamente. Hasta el momento, ni William ni Elizabeth se han pronunciado al respecto. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.